Nosotros queremos introducirte a un producto nuevo. Muy bien. Lo hace muchas cosas en el carro, en el cuarto del baño y en la cocina. Es el único cierto todo utilidad producto. No compras jabón, shampoo, espuma, pasta dentrificada, clima de afiotarse. Compras muy bien. Muy bien. Puede ser usado para pasta dentrifica. Gracias, muy bien. Muy bien. Puede ser usado eléctrica. Muy bien. Muy bien. Puede ser usado para el crimen de afiotarse, jabón, shampoo y espuma a la vez. Gracias, muy bien. Gracias. Cuatro de baño valiente. No problema. Muy bien. Es un limpiador y un aviatedor. Gracias, muy bien. Oh, Dios. Gracias, muy bien. Muy bien. Es bueno para Dalí también. Muy bien puede ser usado como un polimento de carro, clavos líquidos, para gas arreglar un disimplado lubricante, oleo, extintor y para reducir el ritmo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Salvo el día otra vez. Ah, mis ruedas brillarán por siempre. Gracias, muy bien. Muy bien. Me ha salvado milos de dólares durante los dos años pasados. Gracias, muy bien. Muy bien. Muy bien. Puede ser usado para tratar coágulos de sangre, reducir ácido, reducir faibres, relievar resfriados y reducir pena también. Muy bien. Gracias, muy bien. Gracias, muy bien. Divertido con muy bien. Muy bien. Pero le gusta muy bien también.